Ahí está filmando. Ay, qué gorda. Qué gorda cariñosa. Abrazo, Abramito, abrazo. Ya va, amores que matan. Y la cabeza. Ay, no, no, no. Oh sí, no bros, oh sí. Miren la cara. Amores que matan. ¿Tenés que nos besos a tu primo? ¿Tenés que nos besos a tu primo? Fuerza.